Bienvenidos a Destino Motor. Este es el tercer episodio de nuestra miniserie sobre marcas de celulares que ahora fabrican autos. Y hoy te traemos uno de los autos eléctricos más impresionantes de momento, el Huawei Luxe S7. 855 kilómetros de autonomía, una aceleración de 0 a 100 en apenas 3.3 segundos, pantalla OLED de 15.6 pulgadas y un sistema operativo que convierte al auto en un teléfono inteligente sobre ruedas. ¿Puede Huawei competir de verdad con Tesla? Vamos a descubrirlo. Huawei, una de las compañías más influyentes del planeta en el mundo de las telecomunicaciones, ya no se conforma con fabricar celulares, tablets o dispositivos inteligentes. Ahora quiere conquistar también el asfalto. Y no lo hace sola. Su alianza con Xheri, uno de los fabricantes de autos más sólidos de China, ha dado como resultado un vehículo que une potencia, elegancia y tecnología como ningún otro en su categoría. El Luxe S7 fue presentado a finales de 2023 como el primer modelo de una nueva generación de autos eléctricos inteligentes desarrollados con el ecosistema Huawei en el centro de todo. Desde su diseño hasta su inteligencia artificial, el sello de la compañía está en cada rincón. Y no hablamos de simples colaboraciones o branding como otras marcas. No. Aquí Huawei desarrolló el cerebro, los ojos, el alma y la interfaz completa del vehículo. Visualmente, el Luxe S7 impone respeto. Es un sedán fastback con líneas fluidas, una postura baja, una parrilla completamente cerrada y una estética que mezcla agresividad con elegancia futurista. Sus faros delanteros LED tienen un diseño afilado, casi robótico, mientras que la parte trasera ofrece una franja de luz que recorre todo el ancho al mejor estilo de los autos deportivos premium. Y cuando lo enciendes, empieza la verdadera experiencia Huawei. Lo primero que salta a la vista en su interior es la gigantesca pantalla central de 15.6 pulgadas OLED con resolución 2.5K, flotante y ultra responsiva. Pero no está sola. El panel de instrumentos frente al conductor es una pantalla curva de 12.3 pulgadas y ambos funcionan con el sistema operativo Harmonio S4, el mismo que Huawei usa en sus celulares más avanzados. El nivel de integración entre auto y smartphone es total. Puedes compartir la pantalla, responder llamadas, abrir aplicaciones, gestionar el aire acondicionado, controlar la música y hasta interactuar con el auto por voz como si hablaras con tu teléfono. Pero aquí no termina la historia. Porque el Luxe S7 no es solo diseño ni conectividad, es también potencia y autonomía real. El vehículo viene en distintas configuraciones, pero su versión más avanzada puede alcanzar hasta 855 kilómetros de autonomía bajo el ciclo CLTC gracias a su batería de litio ferrofosfato de alta densidad y una arquitectura de carga ultra rápida de 800 voltios que permite cargar hasta 215 kilómetros de rango en solo 5 minutos. En cuanto al rendimiento, la versión dual motor ofrece tracción total, más de 470 caballos de fuerza y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 3.3 segundos. Un verdadero misil silencioso. Con estas cifras, el Luxe S7 entra de lleno a competir con el Tesla Model 3 Performance, el VYD SIL-AWD y otros pesos pesados del segmento eléctrico premium. Pero hay un punto donde Huawei quiere aplastar a la competencia y es en el terreno donde mejor se mueve, la inteligencia. El Huawei ADS 2.0 es su sistema de asistencia a la conducción basado en una red de sensores, cámaras, radares y tecnología lidar de largo alcance, que permite al auto leer el entorno, anticipar riesgos, detectar peatones, bicicletas, semáforos e incluso tomar decisiones autónomas en tiempo real. Y no estamos hablando de promesas vacías. Huawei ya ha desplegado estos sistemas en sus modelos anteriores como el Aiteo M5 y M7 y con el Luxe S7 ha dado un salto más allá. Su sistema de navegación autónoma permite cambiar de carril, entrar y salir de autopistas, tomar curvas complejas y mantener distancias de seguridad, todo sin intervención humana, bajo ciertas condiciones urbanas. En otras palabras, estamos ante un vehículo que no solo se conduce, también piensa, aprende y reacciona. Y por si eso fuera poco, el Luxe S7 cuenta con detalles premium que marcan la diferencia. Reconocimiento facial para ajustar automáticamente el asiento, el clima y las preferencias del conductor. Asistente de voz con inteligencia contextual. Iluminación ambiental dinámica. Sistema de sonido espacial desarrollado con tecnología Huawei Sound. Actualizaciones OTA para todo el sistema, desde el motor hasta la interfaz. Ahora hablemos del precio. El Luxe S7 arranca en aproximadamente 35 mil dólares en el mercado chino. Un precio que lo coloca por debajo de muchos de sus rivales en tecnología, pero muy por encima en funciones. Un auto que parece de otro planeta, al precio de un sedán ejecutivo. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Está Huawei realmente compitiendo contra Tesla? ¿O está construyendo su propio imperio automotriz desde las sombras, modelo tras modelo, hasta dominar el futuro eléctrico con la misma fuerza con la que dominó el mundo de los smartphones? Lo cierto es que el Luxe S7 no es un experimento ni una promesa. Es un golpe sobre la mesa. Una declaración de intenciones de una marca que no se rinde, que no se detuvo pese a los bloqueos, las sanciones y las críticas. Huawei está aquí. Y su auto, también. Déjanos en los comentarios. ¿Te subirías a uno? ¿Confiarías en un auto donde tu celular es también el cerebro del vehículo? ¿Estamos viendo el inicio de una revolución eléctrica liderada por las marcas de tecnología? Suscríbete a Destino Motor, activa la campanita y no te pierdas el próximo episodio, donde seguiremos explorando el mundo de los autos creados por empresas que antes solo fabricaban celulares. Esto apenas comienza.